¡Santo! ¡Solo es el nuevo de loco mío! A ver, ¿con quién voy a hablar primero? ¡Pero es igual! Con francés que lo tengo más cerca. A ver, ¿me escucha así o vamos a sacar el micrófono? Bueno, ¿cómo están acá en la Argentina otra vez? Fue encantado, venimos de Chile, de hacer un concierto en el que no le viene al mar. Y la verdad es que estamos mucho a estar aquí, ¿sabes? Bueno, yo más que hacer una nota con ustedes, porque ya los conozco hace un tiempo, me gustaría que hiciéramos más una charla tipo informal, así que se sintieran cómodos. ¿Se van a quedar a participar de todo el programa? Bueno, me parece muy... Cada día están más lindos ustedes. ¿Por qué nos cuentan? Nos presentan un poquito... Sí, soy una babosa, soy una babosa, ¿sabes qué? Ahora... Yo les voy a contar una cosa. Desde que los conozco, los chicos, yo siempre estaba ahí en un rinconcito y hablaba un poquitito, ¿no? Mucho. Ahora que me toca a mí estar acá, ¿no? Lucho no me dejaba. Es cierto, Lucho no me dejaba. Ahora voy a aprovechar, ya que Lucho no está. Si estás en tu casa mirándonos, ahora son todos mías, no te los presto. Bien. ¿Por qué no nos hablas un poquito, nos cuentan un poquito? ¿Santo le pregunto a él mejor? Mejor a él. Muy bien. Hola, Santo. ¿Cuántos años tenés? Veinte años. ¿Veinte años? ¿Es la primera vez que te dedicas a esto, o sea, formar un grupo? Sí, un grupo sí. ¿Cómo te eligieron los chicos, o quién te eligió? Bueno, me... Bueno, no sé. A mí me llamó Javier Fon, el creador de Locomía, y me dijo que había... Hacia falta un candidato para entrar en el grupo. Y nada, me estuve preparando bastante tiempo para hacer la audición. Y nada, luego me presenté a la audición con bastante gente. ¿Y cómo te aceptaron las fans? ¿Bien? Bien, bien, bastante bien. Sí, sí, es lindísimo, Santo. Pero, ahora se van a presentar el veintiocho... Ah, está Manolo, que está siempre casadito acá. El veintiocho, el veintinueve y el primero de marzo se presentan en el Oprero, ¿cierto? Sí, es así. ¿Traen novedades, además de tanto? Sí, bueno, traemos novedades en el vestuario y tanto también en lo que es todo el show. Muy bien. ¿Tienes el pelo más oscuro, puede ser? No. ¿No? ¿Siempre sí? No, 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 no. ¿Esa qué? Hoy lo llevo así como un gobernador. ¡Ay, cierto! ¡Mira más sexy ahora! Ah, ya tenemos a Adriana Morón que viene allí. Que francés me mande un beso, por favor. ¿A quién? A Adriana. Pues Adriana Morón. Me parece que hoy nos vamos a quedar toda la noche así mandando besos para todos los chicos. Bueno, este, vamos a ir, ¿seguimos con lo nuestro? Tenemos que seguir, se van a quedar, ¿no? Por favor, no se muevan de acá. Ahora van a conocer a nuestra, una de las inconscientes que forman el equipo de mujeres, Marina, que Marina salió a la calle y me va con la gente. Bueno, ahora sí les vamos a dar el gusto a las fans, se lo conocen. ¿Saben lo que es el piso? ¿Un grito, chicas? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como si yo soy... No, escuchen una cosa, vamos a hacer como si yo soy... No, escuchen una cosa, vamos a hacer... Yo soy el director de orquesta, cuando así ustedes gritan cuando así se callan, porque si no, no todas juntas es una locura. A ver, griten un poco. Ahí va. Lo vamos a presentar de a uno, así lo ven de cuerpo entero, lo vamos a preguntar justo, todo, ¿eh? Vamos a empezar con Santos, que es el primero que recién hablábamos de un cachito. Danielos, Santos, por favor, vení acá adelante, así se ven las chicas. Mira, Mírenlo, lo que es el cuerpo entero, 20 años, ojo de color verde. ¿De qué signo sos? Sagitario. Sagitario, ¿cómo es tu carácter? Mi carácter... Muy sincero y un poquito tímido. ¿O dulce? Sí. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Me da igual, son simpáticas, cablas y guapas, me gustan. Muy bien, gracias, Santos. Ahora vamos a buscar a otros, otros que tenemos por acá. ¿No? Ah, no, así de a poco, así en dosis, nada más. Ya vimos una gota y nada más. Después nos vamos a... Bueno, está bien. Ahora nos vamos a presentar. Esperen, 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 porque ahora vamos a presentar otra cosa que la gente de su casa también tiene que ver y a los chicos que los vamos a mostrar, que son estos señores que se desvisten, ¿se acuerdan? En el Golden. Esperen, tenemos a uno muy pícaro en el día de hoy, así que cuando tengan las imágenes ya las vemos, ¿no? ¡Pierna firme! Ahora sí, vamos a tener uno de esos dioses, los acercamos. ¡Francés, por favor! ¡Francés! ¡Francés! Pero vos sabés, Frances, que nunca tuvimos tanta gente en el estudio. ¡Claro! ¡Claro! ¿Sabes qué? Bueno, ¿cómo se sentís ya tan insalado en el grupo, con tanta gente que te quiere? ¿Cómo haces para contenido a las mujeres? Bueno, la verdad que me siento, te respondré la primera vez, la primera parte de la pregunta, la verdad que me siento muy bien, ¿no? Con ellos ya llevo bastante de recorrido, recorrido que ahora le va a tocar hacerlo a Santos, ahora ya no soy el nuevo, ya me han reemplazado y la verdad que estoy, que estoy muy bien, ¿no? Y para las mujeres, no se paran. Bueno, contame una cosa, ¿no estás de novio? No. ¿No encontraste a la mujer de tu vida? Aún. ¿La estás buscando? Acá hay varias. ¡Ay, acá hay varias! Miren lo que es, es perfecto. Miren las chicas, están desesperadas hoy, son unas babosas, portense bien, chicas, por favor. ¡Re lindo! No, ya va de a uno, tengan paciencia, tengan paciencia. Ahora vamos a pasar a otro tema de los nuestros. ¡Me provoca! Si ella sabe esmayarla directamente, ¿no? No, no, no. Vamos a ir a la cámara oculta y vamos a ver la eficiencia de la telefónica de España. Esa es la cantidad de mensajes que tengo acá, las cosas llenas de carteles, tengo que decir tantas cosas que ya no me importa nada. Voy a decir, sí, primero me voy a recomendarles que el viernes 21 no se olviden los hombres y mujeres que quieran presentarse en el Clip y Bikini Open. Lo vamos a hacer en la Villa, en la fileta que está en Olivos, en Esturiza, 405. Y tienen que preguntar por Néstor Cot. Llegan allá, preguntan por él. Los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres. Todos por favor. Clip y Bikini Open, porque, ¿qué saludoso? Vamos a elegir carne argentina, como decimos nosotros, lo nuestro. ¿Cuánto tenés que ir? Bueno, ahora vamos a presentar a otro de los chicos, por favor, Manolo, que está por ahí escondido. Manolo, miren la cantada de suelo de Manolo. Manolo, ¿vos es el más finido de todos? Sí. O sea, el que menos le gusta hablar, ¿no es cierto? Así es. ¿Te gusta que tengan preguntas? Prefiero, prefiero no, no tener que responder, así que me gusta también que no me las hagan. Pero bueno, dejo siempre que hablen mis compañeros que tienen más lengua que yo y nada. ¡Ay, qué bravo! ¿Cuántos años tenés, Manolo? 24. Es muy joven, ¿vendido? ¿Usted quiere preguntarle algo? Le veo cara de que quiere preguntar algo. No, 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 ¿usted cuánto usted quería? Bueno, miren, 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 lo que claro, no quieren saber nada, están así embobadas todas. Miren el atuendo que tiene. ¿Este no le dijiste vos? ¿No senta un poco de calor? Un poquito. Un poquito. Un poquito, pero la segunda es lo más importante. No, no le falta la moto. Está brutal, ¿eh? Tiene un microondas, sí. Tiene un microondas, sí. Pero ¿por qué no le mandas un beso a todas las chicas? No, que están acá porque ya saben, a las mujeres que están del otro lado de cámara, por favor. ¡Epa! Y ahora sí vamos a ir al último que nos queda, de los... ¡Los de mías! ¡Ay, ya voy! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡El ídolo del pelo largo! ¡Tiralo a la hinchada, Adri! ¡Todavía estás más lindo, Carlos! ¿Cómo te sentís vos, bien? Muy bien, muy bien. ¿Te puedo leer uno de los mensajes que me han dado para vos? Te voy a leer uno prácticamente. Hay tantos mensajes que... ¡No, no, no, lo perdí! Acá está. Florencia, de San Isidro, que tiene 18 años. Dice, Adri, ¿Carlos tiene novia o es casado? Ninguna de las dos, Florencia. Ninguna. ¿Y qué te gustaría casarte? Tú estás casada ya, ¿no? No, yo soy sancera. ¡Vos pareja, vos pareja! Quedamos viendo, ¿eh? Yo soy un poquito más de eso. Tengo una buena pareja, ¿verdad? ¡Pero qué es esa! ¡No! ¡Sí! ¡Qué malas que son chicas, eh! ¡Agan gracias, mica! Pero no quieren dar solo toda la vida, ¿no? ¡Agan gracias, eso es lo que te digo! ¿A vos te gusta que te cocinen? Sí. ¿Te gusta que te hagan mimos? Que me cuiden. ¡Eh! ¡Cuidalo, cuidalo! Salgué y lo cuidado. No, ¿qué hago? ¡Cuidalo, cuidalo! ¡No puedo cuidar! Y hacerle una polenta, ponerle un poco de... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? No, ¿cuántos años tiene? ¡Venticuatro! ¡Eh, muy chiquito! ¡Es lo que el médico te recetó! ¡Eh, chiquito a nada! ¡Eh, chiquito a nada! ¡Exactamente! ¡Pero! ¡Miren lo que es! ¡Miren lo mazo que tiene! ¡Es un bebé de problemas! ¡Eh! ¡Adri! ¡Perdón! ¡No, estoy muy tímida! ¡Adri! ¡No, perdónenme! ¡Adri! ¡Adri, las gomas no ligamos nada! ¡No, nada! ¡Nada! ¡Ahora decidir un corte! ¡Vayamos a un corte con bloopers deportivos! ¡Con la gente por adelante las cámaras! ¡Y se ven enloquecidos! Tengo un mensaje acá que le tengo que preguntar a Sanzo. Tanto Mara de Almagro, que tiene 13 años, dice... ¿Qué tiene que ver Sanzo con Juan Antonio? ¿Son parientes? No, para nada. Para nada. No tiene nada que ver, nada más que a lo mejor un parecido físico mínimo. Sí, el parecido físico sí, un poquito el perfil de lo que era Juan Antonio, sí. Pero de parentesco nada. No son parientes chicas. No, se parece en el jopo. Acá tengo un mensaje bastante atrevido, que lo tengo que buscar. Este es para francés, de Lorena Barracas, de 20 años. Miren en la cara, yo no sé lo que va a contestar él, eh. Dice, lo espero a francés en mi cama, para cuando termine el programa. Gracias, Lorena, por lo menos por esperar a que termine el programa, porque si lo quiere ahora... ¡Qué poeta, eh! Es una locura. De taquito, francés, de taquito. No se lo vamos a entregar, no. No, no, cortense bien, porque si se porta bien puede ser que pase una a darle medio beso. No sé, medio beso nada más, eh. Bueno, ¿les gusta el deporte, chicos, a ustedes? No, 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 no. Eh, miren qué músculo. ¿Boxeaste alguna vez? No. ¿Vos? ¿Alguno de ustedes boxeó alguna vez? ¿Nunca? Bueno, entonces vamos, lo vamos a presentar ahora, imágenes de boxeo. Vamos a preparar para que Osvaldo Príncipe nos dé una clase magistral de lo que sabe. Eugenio merece un premio. Venga acá, así puede saludar a los muchachos. ¡No! ¡Ay, bueno! ¡Sí! ¡Ve, vamos a empezar! Osvaldo Príncipe, Francesa, Santos, Manuel, Carlos... ¿Quieren pasar? Bueno, está bien, lo voy a dejar por un momento. No, ahora no, ahora no. Ahora pasamos. Hace mucho tiempo y van manteniendo la misma ubicación, la misma simpleza, y nos pone a todos nosotros muy contentos de su éxito en todo el mundo consumido. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Osvaldo! Es un genio, es un genio. Chicas, antes de ver el asco que tenemos que ver después, ¿quieren pasar a darle un beso? ¡No! ¿Todas así? ¿En dulce, malón? ¡No! Que no vengan mientras tanto. Marina, por supuesto, que no es la primera. ¡Bien frutilla! Marina, ojo con lo que hace que yo la voy a controlar. Y Marina ya lo saludó antes. Sí, Marina. Esa es la provincia. Frutilla agarra todo lo que puede. ¡Qué me supona! ¿Quiere venir Silvia o Melina alguna vez? ¡Rápido! Porque si no, tenemos tiempo. ¡Silvia! Ahora vamos a pasar. Silvia, Melina. Ese es el bombón de nuestro equipo. La nena dulce de nuestro equipo, Melina. Adriana, si no le importa, yo me lo guardo para la salida. Marcos Manolo. ¡Ah, bueno! Sí, está bien. Silvia dice que se lo guarda para la salida. Bueno, mientras tanto, como les decía, tenemos que ver este asco. Patricia Sarabini está ahí. Está en la gatera. Vamos a ver a las chicas estas que se desnudan. Bueno, a esta señorita que tenemos hoy, que es bastante mona, desgraciadamente, cuando tengan las imágenes. ¡Están los ojos! Esperen que este escritorio lo voy a patear, ¿saben cómo me tiene? ¡Sí, patear! ¡Se lo voy a caminar! Salgueiro, serenante, serenante. No, en serio. Ahora voy a preguntarle a los chicos. ¿Vos, por ejemplo, qué es lo primero que le mirás a una mujer? Los ojos. ¿En serio? Bueno, ¿qué creo? ¿Vos? Yo, la simpatía y la persona interior. Bueno, pero cuando no la conocés, así cuando la ves venir, por ejemplo, ¿qué es lo primero que mirás? La cara. Completa. ¿Vos? También, pero en lo que más me fijo, pues, suele ser normalmente los ojos. ¿Los ojos? ¿Y vos? Lo primero que me enseñas. ¿Lo primero que le enseñas? ¿Cómo nos vinimos hoy? Pero, Dios mío, vamos a hacer un corte. Nadie va a decir la verdad en este programa. ¿Por qué? ¿Usted qué le mira, Paco? Yo le miro lo que miramos todos. ¿Los ojos? Cuando viene y cuando se va también. Pero es un baboso. Bueno, ahora sí, vos leo el corte con Marina. Marina, nuestro inconsciente, discutiendo con la chica, pensé que hay que tirar la moneda aquí en conciente, ¿pero qué es este regalo, chicas? No, no, sobra uno, no. Hay que tratar bien al turismo, hay que tratar bien a la gente del exterior. Exactamente, hay que tratarlos bien porque además ellos son divinos, son buena gente, son sencillos, es cierto lo que dijo Príncipe. Por eso, por eso tienen carta libre para llevarse la goma que quieren. Bueno, acá tengo un mensaje de Silvana de Morón, de 20 años, y dice, ¿Querés ser el padre de mis hijos? Pero... Así no podremos, que me... ¿Quieres hacer qué? Ay, Silvana, ya me imagino que voy a venir corriendo. Bueno, hay una pregunta que es obligada, tengo que hacerse las acciones, pues sí o sí. ¿Qué pasó con Juan Antonio? ¿Por qué se fue del grupo? Pues mira, Juan Antonio decidió que lo comía era too much para él, que quería una vida más tranquila y por motivos personales, pues nos dejó, ¿no? Y en nosotros tres estaban demasiado fuertes las ganas de seguir, y si la solución era buscar un nuevo personaje, pues lo buscamos y lo encontramos en Santos. Exactamente, han hecho muy buena elección. Y contame una cosa, es muy fuerte la vida de ustedes, ¿qué hacen durante todo el día, por ejemplo? Pues trabajar para la comía, cuando no son ensayos, son clases de canto, diseño, pensar, tour, no paramos, entrevista, estar contigo. ¿Tienen tiempo de vivir? Esta es nuestra vida. ¿Y con eso están contentos? Sí, sí, muy contentos. Por lo menos a mí me compensa la hora y media que estoy sobre el escenario. Es una maravilla, es una maravilla, bueno, ¿qué me importa ahora? Ah, vamos a ver a Erobics ahora, vamos a irnos entrenando, Silvia, por favor. ¿Cómo no? ¿Pueden mostrar estas imágenes de Erobics? Sí, la escuela de Córdoba. Muy bien, la gente de Córdoba recibió muy bien a Silvia, es cierto, porque es una diosa, es una diosa, es serio. Gracias. Vamos a recordar a la gente que no se olvide de mandar los bloopers que Gastón está esperando en Mateo 1539, de lunes a viernes, y le da un beso a la gente acá donde está en un blooper, le dice, gracias. Bueno, muy bien. Ahora tengo que hacer otra pregunta que también es obligada, porque las chicas, el fans club de lo comía, la mitad que está acá, que está a los gritos, ahí están las chicas levantando las manos. Le preguntaban si Francesa iba a ir de grupo, ¿te vas a ir? No. Se queda definitivamente, es nuestro ya, digamos. ¿Te gustaría ir a la Argentina? Díganme un ratito y nada más. Depende. ¿Depende de qué? De que nos casemos, ¿no? O sea que las argentinas tienen probabilidades siempre acá, ¿eh? Bueno, caramba. Esa es una situación comprometida, casemos, ¿no? Se va a casar Patricia Sarabini, bueno. Ahora vamos a ver un videoclip, este es espectacular, a ustedes también les va a encantar, chicos, porque es la historia de la vida de Michael Jackson en todas sus presentaciones por el mundo. Es increíble realmente este videoclip, este material que se presenta. Este video es la música de Ricardo Montanar, que va a estar el 15 de abril en ritmo de la noche. Buenísimo. ¿Qué tema para bailar, Saquei? Eh, a un poco. Baila, baila. No, no me van a hacer esas cosas, príncipe, ¿eh? ¿Ustedes cuándo van a estar en ritmo de la noche? El domingo. El domingo primero de marzo. Sí, después de nuestra actuación en el Ópera, vendremos para acá. Ahora vamos a hablar de la actuación de ustedes en el Ópera, pero recién mirando el video de Michael Jackson y teniéndolos a ustedes acá, se me ocurrió preguntarles, casi obligadamente, ¿ustedes se imaginan o tienen conciencia de lo que producen en la gente? Sí, la verdad que nosotros sabemos que quizá, pues salvando las distancias, ¿no? Pero que la reacción que puede causar en el público, la verdad que es muy importante y por eso nosotros pretendemos hacer en todo lo que hacemos, pues algo limpio y algo sano, ¿no? Porque la gente, pues es muy normal que coja de alguien que ve en un escenario, pues, un modelo, ¿no? Y mejor que lo hagas, pues mejor que ellos lo van a coger, yo creo que es bueno. Seguro que sí. Bueno, acá tenemos un mensaje de Claudia Loma de Zamora, 21 años de Carlos. Carlos es la... Ah, no, yo iba a decirle mensaje a Carlos. Carlos es la octava maravilla del mundo. ¿Cómo se llama? Gracias, Claudia. Pero, ¿están de acuerdo? ¡Ay, sí! Estamos como en el colegio. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a un corte, que esta es la parte más linda del programa hoy, ¿eh? Cuando nos vamos al corte y nos quedamos acá en todos. ¡Con bloopers! Muy bien, y vamos a hablar ahora con los chicos de lo comienzo que tenemos acá, lo gastamos, por supuesto. De las presentaciones que van a ser el 28 de febrero, el 29 y el 1 de marzo. Teatro lleno. Sí, seguro. ¿Pastarían o chicas? ¡Sí! Muy bien. ¿Qué horario tienen las funciones, saben? No, que no pasan... A ver, ¿alguien que sepa el horario de las funciones? A las 10 de la noche. Muy bien. A las 10 de la noche. A las 9, dicen las chicas. ¡Domingo! ¡Ah, y saben todo! El domingo a las 9, muy bien. Es cierto. ¿Cómo hacen para averiguar tanto? ¿Ustedes hablan con ellas? No sé, nunca te lo quieren decir, pero yo cuando no sé algo que tengo que hacer en las próximas 5 horas, bajo, les pregunto y ellas me lo dicen. ¡Caramba! ¿Cómo son? Bueno, en fin. Acá tenemos un mensaje de Paola de Matadero, de 13 años, y dice, quiero un piquito de Carlos. No quiero placer a Xuxa, pero... ¡Epa! Es un chicaso. Bueno, bien. ¿Qué lo hacemos ahora? Ah, Leo. Vamos a ver a Leo, que andaba llorando por la calle y mire la reacción de la gente. Y dice, ¡uh! Bueno, desgraciadamente ya no falta nada, porque nos tenemos que ir. Vamos a llamar casi, digamos, al quince integrante de Locomía, que es el creador, ¿no es cierto? Se llama Javier Fons. ¡Pero, un aplauso enorme para Javier! ¡Pero, un aplauso enorme para Javier Fons. ¿Cómo se puede salir, eh? No quería venir. ¡Pero, un aplauso enorme para Javier Fons. Sí, es cierto, estaba tímido ahí, escondidito, no quería salir, pero bueno. No son nada tímidos. ¿No son nada tímidos? ¿Te gusta salir en televisión? No. Ah, bueno, ese era un pequeño detalle. Bueno, acá lo tienen, chicas, de todo para usted, también para la gente que está en la casa. Ahora, rápido, mostremos el todo rápido. Recuerden que el viernes 21, en la villa, las chicas y los chicos que quieran presentarse en el Bikini Open, tienen que ir ahí a Olivos, a Esturiza, no leo nada, 405. Muy bien, y preguntar por Néstor Tos, él es el responsable, ¿no? Rubio, con rulos así, de bigotes. Bueno, él es el que va a hacer las grabaciones y las elecciones. Salgarlo, ¿qué? Participó presencia Rufino Vigarra, ¿eh? Rufino Vigarra, ¿qué es? Bueno, ahora sí, vamos a recordarles a todos, que los chicos de loco mío van a estar, nuevamente se lo digo, el 28, el 29 de febrero y el 1 de marzo en el Teatro Ópera, vamos a estar todos ahí para aplaudirlos como siempre. Yo tengo que agradecerles, ya, es lo único que me queda por haber participado en todo el programa. Bienvenido a la Argentina, Santos, mucha suerte a todos. Es una frase muy vulgar, gracias por ser como todos, pero de verdad, son divinos y gracias por eso, no cambien nunca, ¿eh? Gracias. Ahora sí, le pido a ella el pronóstico rápido. Sí, quería que en un rojo de un húmedo, mañana habrá lluvias, una mínima de 26, una máxima de 33. ¡Ay, pero no llené la voz, que qué salió usted, pues, la voz de Dios! Bueno, chicas, si quieren pueden venir ahora, porque es el único momento que les dejo para que lo tengan mientras tanto. Mira, nos despedimos, nos vemos dentro de 23 horas. Chao, chao, hasta mañana. Chao. Chao, 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 chao. Juan Antonio, y ha sido así porque nosotros queríamos seguir, Juan Antonio decidió que ya no quería estar más en el grupo y la solución, si era buscar uno de personaje, nosotros lo buscamos. Fue como lo de Hugo Sánchez en Real Madrid, algo así. Más o menos. Bueno, seguimos la trastienda de todos ustedes, los acompañamos, nos vamos, con Loco Mía. ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿En qué compiten, por ejemplo, fuera de lo artístico? Bueno, ¿en qué competimos entre nosotros? Sí, sí. ¿Algún, algún vedetismo, algún hobby, alguna rivalidad, algún juego entre ustedes? No, rivalidades, rivalidades ninguna, porque, porque no, porque nunca las ha habido, simplemente trabajamos en equipo y bueno, y eso hace que estemos siempre en alza, ¿no? Había expectativas por el debutante, la nueva figura, ¿qué puede decir la nueva figura, el nuevo integrante? Pues, simplemente que estoy muy contento de formar parte de Loco Mía y nada más, es algo muy grande para mí. Se te espera acá en Argentina, como alguna vez en Barcelona esperaron a Maradona, se te compara así con tu llegada, ¿sí? Es muy fuerte, entonces. Sí, es muy fuerte. Se decía que formabas un dúo con Isabel Pantoja y que te ibas de Loco Mía, ¿qué decías? Pues, no, es una equivocación muy grande. ¿Y que cantabas tango como solista abriendo una nueva carrera? Tampoco. Tampoco, tampoco. Otra mentira. Firme Loco Mía en el 92, ¿con qué proyecto, con qué planes, con qué fuerza? Pues, con la fuerza de... con toda la fuerza del mundo y con muchas ganas de seguir adelante. Y bueno, para mí Loco Mía es lo más importante en este momento de mi vida y nada, a trabajar.